¿Qué te tocó para venir a promocionar tu nuevo disco? Antes que nada, saludamos a toda la gente y muchas gracias por el espacio. Y aquí estamos, he dado unos cuantos días de la casa, desde Oaxaca, Nebraska, aquí estamos, de Los Ángeles, y a Pablo Pedadao, su compa el rey Dios. Platícame, ¿cuánto tiempo tienes ya dentro de la música? ¿Cómo fueron tus inicios con esto? ¿Cuándo fue tu interés? ¿Cómo que esto es lo mismo? Pues, desde chiquito me ha gustado la música. A los 11 años me entero a un grupo local. Y desde ahí empezamos. A los 19 años se los hizo grabar nuestro primer material. Ahorita tenemos 24 y tenemos el segundo material a la venta, que aquí lo tenemos por aquí. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué es con ese título? ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Una canción romántica, ¿da? Una canción bien romántica para toda la gente enamorada que lo pueden encontrar en iTunes. Ahí lo pueden comprar, su compa el rey Dios. Una canción muy bonita. Muy bonita. Se puede relacionar cualquier persona con la rola. Muy bonita. Y me dice que allá donde tú vives, no hay como tanto apoyo para nuestra música, ¿no? Y tú, ¿cómo ha sido para ti de estar dentro del mercado, queriendo hacer tus sueños realidad, de hacer música del nacional mexicano, en un lugar donde no hay mucho donde exponer? Es un poco difícil, un poco difícil porque pues no hay mucha gente por allá. Aquí está lo mero bueno, en Los Ángeles, y por eso aquí estamos enseñando lo que tenemos por aquí. ¿Qué es lo que podrías decir que viene en este nuevo disco? En el disco nuevo vienen cosas diferentes. Vienen cosas, viene muy variado el disco. Vienen concumbias, vienen románticas, vienen corridos que he escrito yo. Viene un poco variado, se los encargamos. Y platicamos. Yo sé que por ahí que en los inicios estuvieron envueltos los tigres del norte. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa historia? Donde fue algo triste a lo mejor, pero también algo bonito. Algo triste pero bonito, lo has dicho. A los 11 años que me integro al grupo norteño, ya se nos íbamos a abrirle a los tigres del norte. Nosotros bien felices, ¿no? Llegamos el mero día y pues ahí llegó la gente, ¿no? ¿Saben qué? Pues no se van a subir los morros. Y nosotros pues un poco triste, ¿no? Me fuese a llorar ahí, me miró el promotor de los tigres. Dice, ¿qué onda? ¿Qué traen? Lo miró llorando ahí. Dice, le digo, no, pues no los van a dejar subir. Dice, ¿cómo que no? Los otros rolías sí, sí, los sí se avientan. Los subieron y pues es una anécdota que tengo siempre en la mente, ¿verdad? Y de ahí afuera has podido volver a ver a los tigres, las has podido agradecer, recordarles a lo mejor. Nomás esa noche se los pude agradecer, pero yo pienso que pronto los vamos a volver a ver por ahí y pues vamos a hablar de esa anécdota, ¿no? Que tenemos. Te preguntaba de cómo habías ido en tu ciudad, me decís que no es nada fácil. Sabemos que estar en la música en donde quiera que estés no es fácil. ¿Será que esto te ha ayudado a fogearte para sentirte más fuerte a lo largo de lo que te tengas que enfrentar ahora? Pues así es, lo preparo un poquito más, ¿no? Venemos a Los Ángeles sabiendo que hay mucha competencia, pero nosotros estamos pues al 100% y listos, sabemos lo que tenemos y pues aquí estamos echándole ganas. ¿Qué es lo que tienes hablando de eso? A ver, porque véndete ahorita, es tu momento. ¿Qué es lo que estás dispuesto a ofrecer? Tú sabes que en esto de la música que hay que estar innovando cada momento, ¿qué es lo que hay que ofrecer? Pues lo ofrezco pues la humildez primero, ¿eh? Que llevo conmigo siempre, siempre mi primera cosa que digo que tengo que llevar es la humildad, ¿eh? Es algo muy bonito que diga la gente, ¿no? Pues no canta muy bien El Morro, pero bien humilde, ¿eh? Eso me importa mucho a mí, y pues algo diferente, pienso que tienen que escuchar el disco para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Este, algo diferente, algo muy nuevo. Entonces que, me imagino que creciste aquí, ¿no? Aquí crecimos en Los Ángeles, en Los Ángeles, sí, aquí crecimos. Y ahora, yéndote a Nebraska, ¿has enfrentado algún tipo de racismo? ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es estar en este estado? Pues nada de eso, nada de eso, a nosotros no nos ha tocado, a lo mejor a otras personas, a nosotros no nos ha tocado, fuimos a la escuela con puros güeros, este, y los trataron muy bien, en verdad, y nada de eso, nada de eso, este, a lo mejor a otra gente sí ha pasado por eso, pero a nosotros no nos ha tocado. ¿Cuáles han sido, a lo mejor, las personas que más influenciaron música? Pues yo admiraba mucho a Dan Sánchez, a Dan Sánchez creciendo, este, lo admiraba mucho, todavía, este, lo admiro, son, son, y pues artistas de ahorita, ¿no? Que también admira uno las cosas que andan haciendo, y, y pues sí, ¿Cuál es a lo mejor tu sueño? ¿Dónde te ves en dos años? Eh, pues en dos años, este, me miro, me miro echándole todas las ganas, este, ya llegando aquí a Los Ángeles, con un poco más de, de gente que los conozca, ¿no? Vamos a echarle ganas para, para ver hasta dónde podemos llegar, nosotros vamos a echarle todas las ganas, y ojalá ahí, este, toda la gente de aquí de Los Ángeles, Los Ángeles nos apoye. Que dentro de las redes sociales, es como la gente que puede conocer, saber de ti, ahora que es muchos más, por eso es un vehículo que te ayuda a llegar a las personas. Así es, por YouTube los pueden, este, encontrar, ahí nomás le pone Jorge Carmona al Rey de Oros, ahí salen nuestros videos, tenemos, tres videos, este, oficiales que tenemos, ahí los pueden encontrar, otros videitos que tenemos por ahí, que, 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 este, eh, tocadas y todo eso, en Facebook los pueden encontrar como Jorge Carmona, en Instagram, igual, Jorge Carmona, ahí estamos. No sé si te han dicho varias veces que, ahorita te parece un poco al macizo. Al macizo, no, no. ¿Sabes quién es? Sí, eso todavía no, 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 no nos han dicho, no nos han dicho todavía, pero sí lo conocemos, ¿no? Sí lo conocemos y, pues, sí, su compa, el Rey de Oros aquí. El Rey de Oros, ¿por qué es como ese? El Rey de Oros viene de, 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 de un hombre, de un, de un amigo que tenemos, que los iba a empezar a mover, este, dice, no, dice, yo tengo un nombre que siempre lo he guardado, pero nunca se lo ha dado nadie, dice, el Rey de Oros, dice, de primero como que no me convencía, pero ya poco a poco, este, me he ido adaptando el nombre y me gusta, en verdad, bien mucho. El Rey de Oros, si ya nada más el Rey suena un poquito, este, imponente. Ha sido esto difícil de, como, pues, la verdad, ha sido un, a lo que hemos vivido, ha sido un camino muy difícil, muy difícil, en verdad, que, este, a veces se mira muy difícil la situación, pero, aún así, seguimos adelante con todas las ganas. Hasta ahorita, ¿cuál sería el que ha sido la cosa más difícil, la de que te enfrentaste, o que sufriiste, o que, también es el tocar de puertas que a veces no se abren, ¿no? Sí, pues, este, pues, que, que, hemos pasado por muchas cosas, en verdad, eh, toda la gente de la música sabe, lo, uno, cuánto, cuánto, pues, este, batalla uno por llegar a donde quiere llegar, ¿eh, da? Eh, cosas que he pasado difíciles, pues, la verdad, pues, no, no me acuerdo de cuál edad, pero sí, así ha habido muchas, en verdad. ¿Y quién es la persona que más te apoya dentro de tu familia? Dentro de mi familia, mi mamá y mi papá siempre me han apoyado, gracias a Dios, tengo el apoyo de ellos, no, no todo el mundo puede decir lo mismo, de mi mamá, de mi papá, tenemos todo el apoyo desde siempre, desde el principio. Y, te preguntaba, ¿qué es? ¿Dónde te veías en los años? O sea, ahora ya quieres verte más fuerte, a lo mejor, ¿con qué te gustaría hacer un dueto? Pues, hay muchos por ahí, hay muchos por ahí, este, duetos, pues, con los que están pegando ahorita, ¿no? Noel Torres, Gerardo Ortiz, Martín Castillo, ¿por qué no? Algo, algo así, algo, algo de lo que traemos lo mismo, ¿no? Este, regional mexicano, un artista de esos no estaría malo. Oye, y me estaba viendo, como decías tú, que vienen varias cosas, vienen corridos, ¿esos corridos son corridos, mamá? Son corridos, son corridos, vienen como cuatro corridos míos que yo escribí por personajes que me hablaron, que querían, que me quedan corridos, que yo les escribo, pues, sí, son, son historias de, de, de gente normal como nosotros, ¿no? Que vive la vida, este, a como ellos la quieren vivir, ¿no? Cada mundo, todo mundo vive, todo mundo vive la vida diferente. Y entonces, ¿estos personajes los conociste? Tuviste que, a lo mejor, dejarlos a conocer más, pues, que ir a hacer corridos, ¿cómo? La mayoría, la mayoría, sí, sí los conozco, algunos no, no, este, no, no conozco. Y, pues, me mandan su información, lo que quieren que diga ahí, más o menos, y, pues, ahí la arreglamos un poquito. El comander en ese momento nos decían, no, pues, sí, en los hacer corridos me ha dejado ganar cierto dinerito. ¿A ti también te ha hecho alguna cosita, a lo mejor ahí? Eh, pues, no más. ¿Algún regalo por el corrido? No, no más para seguir adelante en el camino, ¿no? Este, dinero que entra, dinero que invertimos en el negocio, para, para seguir adelante, paso a pasito. Perfecto, y entonces, ¿dónde te vas a estar presentando próximamente? ¿Cómo vamos a hacer? Ahorita andamos de promoción, ahorita andamos de promoción, este, toda esta semana andamos de promoción, y, este, pues, a ver qué pasa, andamos por Los Ángeles, vamos a andar buscando Jalecito, y, pues, ahí vamos a andar echándole todas las ganas. Perfecto, pues, una invitación a toda la gente para que te diga que te siga en las redes sociales, y esté muy atento de lo que está haciendo, también subiendo a iTunes y a estas cosas. Así, así es una invitación para toda la gente que va a mirar en Los Ángeles, este, su amigo el Rey de Oro, nos puede encontrar en YouTube, ahí, en Facebook, nos puede encontrar como Jorge Carmona, Instagram, igualmente. Y, pues, aquí estamos, le da un saludazo a su compa, al Rey de Oro, muchas gracias por el espacio, para ti, Mario, y, pues, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer unas imágenes de apoyo.